Saludos apostadores de Dorado Mañana, bienvenidos a jugar y ganar, este es el sorteo 4153 para este miércoles 23 de febrero. Supervisa nuestro sorteo, delegadas del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Envía tus giros a toda Colombia desde Pagatodo, es fácil, rápido y seguro y muy atentos, ganadores Dorado Mañana, su número 8, 9, 2, 1, 8, 9, 2, 1. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre Chance Legal y recuerde que el Chance Legal lo juega en Pagatodo, Pagatodo para todo, feliz día.